Segunda carrera, va a haber partida. ¡Sea la partida! Con la velocidad de la interna del grupo TV Cables, muy pareja. Luce por dentro al infierno, al centro Don Dinero en el segundo lugar. Luego está Insigne, por dentro también Caledonio. Sin paso, Black Demon, Di Lorenzo y por fuera Paso Real junto a Alario. Van a tomar los últimos 1.300 de carrera. Don Dinero se va a la punta, saca un cuerpo de ventaja. Insigne cómodo en el segundo lugar. Tercero por dentro al infierno, a su lado Caledonio. Por fuera Paso Real a ocho cuerpos. Enseguida Black Demon a nueve largos. Alario corre a doce cuerpos. En el último lugar, Di Lorenzo. Don Dinero en punta con tres cuerpos de ventaja. Cuando faltan 950 para la meta. Insigne en el segundo lugar. Tercero por dentro, Caledonio. Cuarto por fuera, Paso Real. Por dentro al infierno, a diez del puntero. A doce, Black Demon. Enseguida Alario y comienza a mover Di Lorenzo. Último 700 de carrera. Sigue en punta Don Dinero. Cuatro cuerpos de ventaja sobre Insigne. En el tercer lugar, Paso Real. Ya viene movido. Enseguida Caledonio. A nueve del puntero. Por dentro corre el infierno. Por dentro también aparece Di Lorenzo. Faltan para la meta 500. Don Dinero adelante con cuatro cuerpos de ventaja. Insigne en el segundo lugar. Tercero, Paso Real. Girando la última curva. Don Dinero adelante. Seis, siete, cuernos de ventaja. Insigne en el segundo lugar. Tercero por fuera, Di Lorenzo. Faltan para la meta 200. Don Dinero. Siete cuerpos. Ocho cuerpos. En el segundo lugar, Di Lorenzo por fuera. Faltan 120. Don Dinero. Avanza Di Lorenzo. A uno, Di Lorenzo. Por fuera, Di Lorenzo. Sigue Don Dinero. Paso Di Lorenzo. Ganó Di Lorenzo. Don Dinero, Caledonio. Insigne. El infierno. Paso Real. Black Demon. Alario. Y así llegaron.